¡Suscríbete al canal! Acá hay rondita En el teatro Contalo del teatro Para ustedes en qué teatro están Gracias Gascon 104 Se llama Espacio G-104 Lo vieron un par de actores más ¿Cómo es? ¿Está vestido? ¿Está desnudo? Es una forma del teatro Que claramente se ve Una imagen de una persona que está mirando Parecida como si fuese para mí Una billeta, no voy a mirar a otra persona Que no conozco Pero en este momento del mundo Todos ya nos convencemos De otras vidas, de que se ve gente Y roba cosas, cambia cosas en el lugar Yo no lo miro tanto porque me va a cagar Es muy conocido el del Maipo El del Maipo dicen que hay uno No se mueve Ah, está ahí Es parte de la pared Ah, está en la pared Tiene un fantasma que es parte de la pared Esta bien es parte de la geografía Pero en todos los teatros, imagínate En las casas Sí, quedan 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 Quedan